Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con olor a ovejas. Hoy tenemos como de costumbre un programa muy pero muy interesante, formativo. Vamos a meditar sobre el Evangelio de esta semana y vamos a hablar también de la justicia social, realmente de la equidad y vamos a hablar también tantas actividades que tiene nuestra Arquidiocese de Santo Domingo y también tantas actividades que se están programando. Quédate con nosotros en este su programa Pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy tenemos un invitado muy especial, estoy hablando del Padre Robert Valentín. Robert, bienvenido Padre. Gracias Padre, un placer para mí, un honor estar aquí compartiendo en este programa de Pastor con olor a ovejas. Bienvenido, nos alegra mucho que has podido venir. Este es el programa de nuestros pastores, pero tantas veces están en reuniones, en conferencias, en pastoral, haciendo visitas pastorales. Y entonces lo llevamos adelante. También nuestro querido colega Padre Vicente, también saludo desde aquí. No ha podido estar con nosotros, pero estamos nosotros. Así es. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, meditando este evangelio de esta semana que tiene un mensaje muy, muy interesante para todos nosotros. Así es. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado como Jesús va de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, anunciando el reino de Dios, llevando el evangelio a todas partes. Y ha venido evangelizando y ha venido llevando adelante toda una misión con sus discípulos. Y ya ciertamente aparece un momento ya donde se sienten un poco cansados. Invitan a los discípulos a ir a la otra orilla. Vengan ustedes a un sitio tranquilo a descansar un poco. Qué bueno realmente cuando podemos descansar. Qué bueno después de un trabajo, una fatiga que uno puede descansar. El mismo Señor nos invita, invita a los discípulos, también nos invita a nosotros a descansar un poco. Ahí también está el descanso, descanso en el Señor, descanso muchas veces de tantas situaciones. Es verdad que los discípulos se han pasado incluso noches bregando. Es verdad que Él los envió de dos en dos. Vayan por todas partes, anuncien el reino de Dios. No lleven alforja, ni sandalias, ni bastón. Y después cuando regresan, realmente regresan ya un poco fatigados. Y ahí es que el Señor los invita a descansar, a ir a la otra orilla para reposar un poco. Así es. Y hay que marcar también cómo aquí en este evangelio se desnuda, pudiésemos decir, la ternura de Jesús. Vemos un Jesús que reconoce la importancia del descanso. Invita a sus discípulos a descansar, a sus apóstoles, luego de esta gran misión que han realizado. Pero luego ve la necesidad de la gente. Un signo indispensable para todo pastor. En este Padre, este programa de pastores con olor a oveja. ¿Qué es un pastor con olor a oveja? Es aquel que reconoce, como Jesús lo hizo, la necesidad que tienen las ovejas del Señor. La necesidad de escuchar su palabra, la necesidad de estar con Él. Esto me lleva a recordar, Padre, cuántas veces estamos nosotros cansados. Terminamos de una, dos, tres celebraciones. Y cuando vamos a descansar un poco, a comer algo, viene una llamada. Que hay un enfermo, que hay un difunto, que alguien se está muriendo. Una unción de los enfermos. Una unción. Y hay que salir corriendo. Y con todo el amor del mundo, pues se hace. Es lo que Jesús nos enseña también en este Evangelio. Cuando por encima, inclusive, de nuestro propio descanso. Es importante descansar. Sí. Es indispensable descansar. El Señor lo pide. El Señor lo manda. Pero más que nada está la necesidad de un pueblo sediento de Dios. Y miren la actitud de Jesús, que no solo mira con lástima, no solo mira con ternura a esta gente, sino que le enseña con calma. Es decir, Jesús no maltrata. Jesús no viene a donde la gente le dice, vengan ya para salir de ustedes, escuchen esto, tengan esto. No, no. Jesús se detiene y les enseña con calma. Esta es la posición. Esta es la misión. Esta es la postura de un pastor. Y lo bueno de esto es, Padre, cuando el maestro le dice, vamos a descansar, vamos a la otra orilla. Y cuando ya llegan a la otra orilla, ya hay una multitud esperando al maestro. Así es. Y es ahí donde el maestro realmente se sorprende. Y le dicen que al desembarcar Jesús, dice el Evangelio, vio una multitud y le dio lástima de ellos. Porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarle con calma, con paciencia, con calma, tranquilo. Yo me imagino al maestro enseñando poco a poco. Porque hay tanta necesidad de enseñar, tantas personas extraviadas, tantas personas agitadas, que el maestro con toda su calma y su paciencia va y comienza a enseñarle. Yo me imagino hablarle espiritualmente, tranquilo, no te desesperes, no te angusties. Aunque ustedes vean realmente la sociedad, diría yo hoy, aunque vean la pandemia, la situación, aunque vean el toque de queda, tranquilo, no te desesperes. Porque calma, esperen el Señor, que volverás a alabarlo, no te angusties. Porque el maestro lo vio como ovejas sin pastores, como cuando usted no tiene orientación. Cuando uno ve a algunos jóvenes también dando palos en el aire y no tienen quien le diga las cosas, no tienen quien le corrija. Decía una persona, caramba, un joven en la cárcel, yo estoy aquí porque nadie me ha corregido, nadie me dijo nada. Cuando vine a despertar ya tenía 20 años como sentencia. Y entonces, entonces, eso es lo más importante, que el maestro forma, que el maestro educa, que el maestro enseña y que nosotros tenemos el verdadero pastor que es Cristo que apacienta las ovejas. Así es, así es. Hay que poner la mirada en Jesús. O sea, Jesús es el que nos enseña cómo ser un pastor y no sólo cómo ser un pastor, cómo ver las ovejas y cómo ser ovejas. También nosotros como pastores, pues tenemos que ponernos en la posición de oveja ante Jesús. Cómo Jesús nos mira, cómo Jesús nos llama, cómo Jesús nos ve. Nos ve con esa ternura, nos ve con ese amor, nos ve con esa calma, con esa pasión inclusive que le lleva a entregarse. Que le lleva por nosotros, que le lleva inclusive, pues a no ver el cansancio, a no ver inclusive sus propias necesidades, sino simplemente pues acogernos, recibirnos y llevarnos a la presencia del Padre. Eso es lo bueno después de este mensaje, después de esta reflexión de este evangelio, pues vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que siempre se están ahí apoyando y participando de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Son tanto los hermanos y hermanas que con frecuencia participan y ven nuestro programa y hablan de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. En este segundo bloque, pues vamos a hablar de algo que está en el tapete de la sociedad. Hablamos de la justicia social. ¿Y qué nos dice el catecismo, Padre? Interesante lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la justicia social, sobre todo ese llamado de la sociedad que es la responsable de garantizar la justicia social. Por eso va a decir el catecismo de la Iglesia Católica que la sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta además procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. Y qué bien cuando nosotros hablamos y sobre todo cuando el catecismo de la Iglesia Católica habla de ese respeto a la dignidad humana, pero también los derechos de las personas. Tantas veces que se ven los derechos maltratados, que se ven ultrajados los derechos de las personas. Y el Papa Francisco con frecuencia va a hablar de la justicia, también del apoyo hacia los más necesitados, hacia las clases más vulnerables. Y padre, ¿qué le parece la justicia? Creo que la justicia, esto es... ¿Hay justicia o no hay justicia? Se está buscando, ¿eh? Se está buscando. Se está buscando, pero hay un elemento que hay que tener claro para poder entender lo que es la justicia social. Y es comprender que todos tienen derecho. O sea, en la sociedad todos tenemos derecho. Y por ende... Y dignidad. Y dignidad. Y por ende a todos debes respetárselos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que todos quieren sus derechos, pero no quieren aceptar sus deberes con respecto a los derechos de los demás. Entonces la justicia social empieza a decaer. Porque para que haya justicia social, ya es decir, el Catecismo de la Iglesia Católica debe respetar el derecho del colectivo y del individuo. Todos, todos en la sociedad somos importantes. Con frecuencia tuve muchas manifestaciones exigiendo derechos, derechos, derechos. Pero no he visto muchas exigiendo deberes. No, no. Nadie sale a proclamar los deberes que debe ejercer. Ejercer. Ay, sí. ¿Y en qué se fundamenta esta igualdad, padre? Según el Catecismo, es la igualdad del hombre. Sabes que nos dice el Catecismo, en varios de sus números, que todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales, en cuanto que, creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen, y están llamados en Cristo, único Salvador, a la misma bienaventuranza divina. Eso es lo bueno, que tenemos una igual dignidad y derechos fundamentales. Como lo decía tú mismo, padre, que tenemos esa gracia de todos tenemos derechos. También todos tenemos deberes. Y hay que respetar también a los otros para que nos respeten a nosotros. Hay que respetar a los demás para que puedan respetarnos a nosotros. Y esa igualdad. Es verdad que nadie es más grande que tú, pero tampoco nadie es más pequeño que tú. Es más pequeño, claro. Sí, y es justamente por lo que nosotros debemos respetar a todos, desde el más pequeño al mayor, porque todos tenemos el mismo Padre en común. Todos hemos sido hechos hijos de Dios, todos hemos sido creados por Dios. Y al ser creados por Dios, entonces contamos con la misma dignidad. Claro que sí, cuando uno ve también los inmigrantes, padre, a veces, oye, que se les viola sus derechos, no son tratados como personas, no solamente en este país, sino en otros países. Vemos el maltrato en el mundo de los Estados Unidos, pero también de Europa, pero también en, qué sé yo, en otros países, en otros lugares. Ya uno vio como ahora precisamente que estamos en situaciones que nadie se le ocurra venir a tal país, de esos países que están pasando necesidad. O sea que muchas veces no se reconoce la persona, o ven un número en una persona. Y a veces también en el mundo de la medicina se ve eso, que tratan a un paciente, no como una persona, sino como un número. Y si se le olvidó el número, se le olvidó la persona. Entonces, es importante eso. Todos tenemos dignidad, todos somos personas, y todos tenemos derechos para que podamos nosotros vivir cada día más integrados, unidos, y vivir más a plenitud la vida. Así es, padre. Así es. Otro puntito es cuando se habla de que hay desigualdad entre los hombres. Esa desigualdad muchas veces trae consecuencias tan funestas y tan difíciles. ¿Qué dice el Catecismo? El Catecismo nos recuerda que existen desigualdades económicas y sociales inícuas que afectan a millones de seres humanos que están en total contraste con el Evangelio, son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Pero hay también diferencias entre los hombres, causadas por diversos factores, que entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita y que quienes disponen de talentos particulares lo compartan con los demás. Pero no siempre se comparte, padre. No, no. Muchas veces hay talentos y hemos escuchado incluso la parábola de los talentos, que no se pueden enterrar los talentos. Y tantas veces esa desigualdad, esa forma de no ponerse al servicio de los demás, esos talentos que no frutifican muchas veces. Así es, lamentablemente hay muchos que tienen sus talentos solo para ellos, que no están dispuestos a que esto sirva para el beneficio de todos. Y no, el talento que Dios nos da es para ponerlo al servicio de la comunidad. Por eso es que sigue diciendo el Catecismo, padre, que estas diferencias alimentan y con frecuencia obligan a las personas a la inanimidad, o sea, los hacen magnánimes. Y esto es indiscutible, esto no lo podemos permitir. También la benevolencia y la solidaridad e insistan a la cultura a enriquecerse unas a otras. O sea, cuando hay justicia social, padre, cuando todos colaboramos, cuando todos reconocemos el aporte que podemos hacer a nuestra sociedad, no hay de otra que enriquecimiento social. Pero también cuando se habla de la justicia social, se está hablando también de la solidaridad, que es importante. El Catecismo también lo expresa muy bien, este punto de la solidaridad que emana, que fluye, que nace, esa solidaridad. ¿Qué nos dice el Catecismo acerca de la solidaridad en el contexto de la justicia social? Así es, dirá el Catecismo que la solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales, padre. Qué interesante, qué interesante. Ser solidario, colaborar con los demás, ayudar. Y en eso de colaborar también es importante que todos podamos ser, hay que hacer un llamado al mundo empresarial. ¿Por qué? Porque muchas veces falta solidaridad, falta responsabilidad social en muchas empresas, en muchas instituciones. Y es importante que puedan ejercer la solidaridad con sus propios empleados. Todos somos dominicanos, todos somos personas, todos tenemos una dignidad. Y hay empresas realmente que tienen muchos, pero muchos bienes acumulados. Y esa solidaridad con los empleados, con el personal, con unos y con otros, debe darse. Así es, padre. Siempre se ha dicho, y hoy es una latente, que el mundo tiene todos los recursos que se necesitan para que todos los hombres vivan dignamente. El problema es que están mal distribuidos, justamente por la falta de solidaridad. Y tocando ese punto, padre, en esta semana, pues hemos visto cómo en nuestro país ha ocurrido algo, podríamos decir histórico, así lo han marcado los responsables de esta realidad, y es el aumento salarial que se ha propuesto desde el gobierno, se ha propuesto entre esta dinámica de diálogo entre las empresas privadas, entre el empresariado y los distintos movimientos, que buscan justamente eso, el derecho, buscan justamente eso de la equidad en el país. Y se ha dado este proceso. Nosotros seguir orando para que realmente podamos ser un país donde se pueda tener unos salarios que correspondan al trabajo que cada dominicano o dominicana realiza. Qué bien, salarios dignos y también familia, para que puedan vivir dignamente. Todo el mundo a trabajar y a producir. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este espacio, su programa, Pastores con Olor. Always.